Y les voy a contar una historia de terror. Esta historia me la envió Pedro por medio de Facebook y dice que le pasó a la amiga de su hermana. Su hermana se llama Cris y su amiga se llama Ana. Ellas estudian juntas en Veracruz y viven en una casa que rentan las dos, o sea que son roomies. Nos cuenta que Ana estaba en entregas y exámenes finales en la universidad y tenía muchísimos trabajos y mucho por estudiar, así que siempre se desvelaba en las noches para poder terminar sus trabajos. Ella trabajaba siempre en el comedor, pero nos explica cómo está ubicada su casa. Dice que en la planta de abajo hay un baño, una sala y un comedor y la cocina. Y están unas escaleras y en la planta de arriba están las recámaras y unos baños. También nos comenta que desde el comedor se puede ver hacia las escaleras. Ana y Cris tienen tres gatos, a los que les gusta jugar mucho en las noches. Dice que una noche, mientras ella estaba trabajando, sus gatos estaban jugando demasiado y estaban jugando mucho en las escaleras, como que subían y bajaban y se correteaban entre ellos. De repente observó que uno de ellos se quedó mirando fijamente hacia un punto y ella pensó que probablemente estaba cazando algo, ya que Ana cuenta que sus gatos cuando están cazando algo hacen un sonido extraño, como maullidos chiquitos, y escuchó que exactamente estaba haciendo eso uno de los gatos. Ella se asustó un poco porque como viven en un lugar muy caliente, generalmente se meten muchas cucarachas o ratones a la casa, entonces los gatos siempre se la pasan cazando ese tipo de insectos o roedores. Así que le dio mucho asco y fue a ver así como muy tranquilamente si estaba el gato atrapando un bicho, pero no vio nada, solo vio que el gato estaba muy atento tratando de atrapar algo. Se regresó a trabajar al comedor, cuando de repente vio que los tres gatos salieron disparados corriendo hacia las escaleras, y se veía que estaban persiguiendo algo, pero ella no logró ver qué era. Así que se levantó de su silla y cuando volteó las escaleras vio algo que le dio muchísimo miedo. Dice que justo cuando volteó, observó como dos piernitas chiquitas subían las escaleras rápidamente, y uno de los gatos estuvo a punto de atraparlas. Le dio muchísimo miedo porque en ese instante se acordó de todas las historias que le contaban en ese lugar, y le habían dicho que supuestamente existían muchos duendes. Los tres gatos subieron a atrapar eso que ella vio, y estaban jugando con él. Pero la verdad es que ella dice que le dio muchísimo miedo subir a ver qué era lo que habían atrapado. Nunca se pudo explicar qué fue exactamente lo que vio, pero ella jura que vio unas piernitas pequeñas. A Ana le dio muchísimo miedo, así que se quedó en la sala, prendió todas las luces que habían estado apagadas porque estaba trabajando en el comedor, y dice que ya no quiso subir a su cuarto, le dio muchísimo miedo. Casi ni pudo dormir ese día, y a la mañana siguiente le contó esto a Cris, y Cris se espantó muchísimo también porque dice que había escuchado muchas historias sobre duendes en ese lugar. Tiempo después, terminaron sus exámenes, y Cris y Ana le contaron esto a Pedro. Finalmente Pedro me mandó la historia.